Nos encontramos visitando Baja California Sur, en los anteriores videos recorrimos la hermosa ciudad de La Paz. Fuimos a Puerto Chale, al avistamiento de la enigmática ballena gris y recorrimos las playas más famosas de la zona. Así como la famosa isla Espíritu Santo. Ahora nos encontramos en la playa más icónica de La Paz, así que acompáñanos a Playa Balandra. A ver si llegamos aquí a Balandra. Aquí en la entrada de Balandra les van a ofrecer sillas y dos sillas y una sombrilla. Dos sillas y una sombrilla por 350 pesos. Si es que no vienen preparados la renta, se pueden estar aquí hasta las 5. Realmente vale la pena, pero si tienen que llegar temprano. Estos son 10 para la 1 y chequen la fila. Miren la fila que hay. Y eso que son plenas vacaciones, se va a poner mucho más lleno. Así que si vienen aquí, tomen sus precauciones. Antes de entrar, nos darán unas breves indicaciones. Bueno, les voy a dar las indicaciones yo, ¿sale? Hola, sí, bienvenido. Balandra es una área natural protegida, no se permite renta ni venta aquí adentro, ¿sale? Entrando al lado izquierdo en los baños, se pide una aportación para el mismo mantenimiento de ellos. Del lado derecho a 700 metros se encuentra la pida icónica, que es la que está en el letrero. El longo de Balandra, ¿sale? 700 metros por el mar. Al entrar al mar hay que arrastrar los pies porque hay mantarrayas para que el animal se espante. Ese camino gris es para subir y bajar el mirador, no se permite cruzar el otro lado. Está prohibido subirse a las montañas de arena, que son las dunas. Prohibido entrar a los manglares, que son los árboles en el agua. Prohibido fumar, volar drones, basura que generamos, basura que nos llevamos, ¿sale? Hay que salir el 15 a las 5, nada más. Bienvenidos, son ustedes dos, nada más. Chequen aquí, dónde está la zona. Prácticamente todavía son 5 para la 1 y ya se llenó el estacionamiento. A Marta, que prácticamente son 5 para la 1 y ya se llenó el estacionamiento. Allá está el cerro. Pueden subir caminando y se ven todas las vistas de ahí. Yo creo que están a 10 coches de llano. Se supone que son 400 personas. Entonces tuvimos suerte, todavía llegamos. Vamos a estar aquí un ratillo. Más que nada porque como tenemos que salir... Vamos a Los Cabos en búsqueda de ballenas. Así que chequemos un poco de información de este lugar. Vamos. Playa Balandra es la playa más famosa de La Paz. Y es considerada como una de las 10 mejores playas en México y el mundo. Se encuentra a tan solo media hora del centro de La Paz. Para llegar, tienes que agarrar rumbo hacia la carretera que va hacia el puerto de Pichilingue. Todo derecho. Durante el camino hay muchos letreros, así que no hay pierde. O si prefieres utilizar el GPS para poder ubicarte mejor. Pero cuidado. Verifica que en el mapa sea la playa. Ya que hay muchas calles que se llaman así. Y el GPS las pone al principio. Y te puede mandar por el camino equivocado. O si no te gusta estar a las carreras. Existen diversos tours que te llevan en lanchas y a Playa Balandra. Uno de ellos es el que te recomendamos para la isla Espíritu Santo. Punta Baja Tours. O si te encuentras en Cabo San Lucas, te recomendamos Cabo Premier Tours. Te darán el tour completo. Actualmente, Balandra es un área natural protegida. Esto debido a la importancia de sus manglares en el ecosistema de la región. Aunado, el alta demanda de gente en sus playas estaba ocasionando degradación ambiental. Por lo que desde hace una década se declaró como área natural protegida. Para la protección de toda la biodiversidad existente. Es por eso que apenas hace dos años no se permite volar drones en esta área. A menos que cuentes con un permiso especial de la CONAMP. Por eso te vamos a deber las tomas aéreas. El costo para entrar es de 60 pesos para turistas nacionales y sin costo para los locales. Sin embargo, por alguna razón en esta ocasión no nos cobraron. Creo que fue por promoción de Semana Santa. Pero te recomendamos traer efectivo por cualquier situación y por si deseas adquirir alguna bebida o mesa. Cabe señalar que para entrar a Balandra tienen dos opciones. El turno matutino y el turno vespertino. El primero es de 8 de la mañana a 12 del día y el segundo es de 1 de la tarde hasta 5 de la tarde. Para que programen sus salidas. Baja la marea. Mira. Baja la marea. Y si quieren agarrar una palapa y eso pues tienen que llegar temprano o si no rentarle a los jóvenes de las sombrillas afuera. 350 o dos sombrillas. Una sombrilla. Mira, ¿qué tal Marta? ¿Qué tal? Ve aquí. ¿Cómo irá con mi salud? ¿Cómo irá con mi salud? ¿Cómo irá con mi salud? Y Balandra es un área natural protegida. Estuvo cerrada mucho tiempo por pandemia. Y aparte luego fue como un detalle con un barco petrolero que contaminó la zona. Entonces sí tardaron bastante en limpiar toda la zona del mar y la playa. Así que por eso ya como que el acceso lo volvieron un poco limitado. Aparte también el hongo tiene su historia, ¿no? Lo tiraron alguna vez. Ahí se los contamos. Pero miren. ¿Qué tal? Está bien bajita el agua ahí bien chula. Mira ahí la sombra Marta. Ahí en las... Las rocas, ¿no? Nosotros le recomendamos que si no rentaron sillas ni sombrillas que se vayan a la zona de las rocas o pegado a la pared. Ya que en esa zona da bastante la sombra. ¿Qué tal? Estamos en Balandra. Hasta que se nos hizo conocer Balandra. Después... Después de muchos intentos fallidos hasta que llegamos aquí. Yo pensé que no íbamos a poder entrar. Son vacaciones. Y dije, no, ya va a estar lleno. Nos van a mandar a otra. Pero no. Si tuvimos suerte. Cheque. Wow. No manches. Que padre se ve el agua. No manches. Mira. Esta es considerada una de las mejores playas aquí de México. Nada más vean. Vean nada más. ¿Dónde? Al lado, sí. Miren, nada más. Qué hermoso se ve. Se ve precioso aquí. Nada más si vale totalmente la pena. Cheque. Vamos Marta. Vamos adentro del lago. Vamos a ver qué tal está el agüita. Yo sé que no quieren ver nada más nuestras caras hermosas. Así que vamos a ponerla aquí. Oh, está fría. Oh, está fría. Arrastren los pies. Porque aquí hay montafrayas. Está fría. Miren, el agua está mega transparente. Los peces. Los peces. Estamos aquí al hongo. Al hongo de balandra. A la historia. Al hongo. Ahí está. Estamos en marzo, primavera. Está el agua fría. Según yo, esa es la entrada que les mencionábamos. Sí. Donde pueden subir y desde allá hay como un miradorcito. Miradorcito. Desde que arriba no se puede bajar, pero puedes llegar ahí. De hecho, miren, hay gente allá arriba. Subiendo. Ahí. Tomando fotos. A ver chingonas. Dejan volar drones. Pero pues ya nada más con la foto desde allá arriba es más que suficiente. Yo creo por las aves o simplemente ya saben que luego en las zonas protegidas naturales del gobierno o de los museos o las zonas arqueológicas no dejan volar drones. Es por tener un poco envidiosos para compartir imágenes. Pero, vengan. Y lo bueno es que no cobran, ¿eh? Pensamos que iban a cobrar. Pero chequen esta playa. Antes, cuando no era zona protegida, dicen que se llenaba, se atascaba todo. Era casi imposible. Entonces estaba un poco deteriorado aquí, pero ya lo compusieron, hicieron todo esto. Pero miren, chequen. Ahorita vamos al hongo a tomarnos una foto. La clásica. Vamos a estar aquí un total de unas dos horas. Una chelita. Foto en el hongo. Y vámonos. Fuga. A seguir disfrutando de la paz. A seguir disfrutando de la paz. Todos los alrededores. Estamos a Baja California y vamos a seguir en busca de balleras. Ya encontré una. Un espécimen veracruzano. Es una ballena jarocha. Es una ballena jarocha. De pecho blanco. Pecho negro, pecho blanco. Ahí se ven las... Yo digo que son como rentas privadas esas, ¿no? Porque los dejan bajar. Y hay otro tipo de tour que pues sí te acerca aquí a Longo. Te puedes sacar la foto de la lancha. Y pues ya. La verdad es que sí sale el paisaje bien padre. Tenemos algunas fotillos. Luego se las compartimos. Está... Está bien padre. Está muy bueno. Ya nos hemos encontrado algunas almejas. Y... Hay que tener cuidado también de protegerlas. No pisarlas. Ver a dónde pisamos. Y sobre todo, como nos dieron las instrucciones al inicio. Debemos de arrastrar un poco los pies. Lo cual no le va a costar mucho a don Miguel. Para espantar. Que tenemos que arrastrar un poco los pies para espantar a las... A las... Mantarrayas. Mantarrayas. Exactamente. A las rayas y mantarrayas. Entonces, pues aquí seguimos. Vamos a llegar a Longo y sacar la fotito correspondiente. Vale. Después de... 15 minutos de caminata. Por fin vamos a llegar aquí al... Al icónico lugar de El Hongo. Chiquen nada más los colores. Es un... Paraíso, neta. O sea... Con el contraste del desierto. De los colores claros. El azul turquesa. El azul... El azul marino. Las montañas de fondo. No se ve. Simplemente... Hermoso. Aquí... Aparte que llegamos del hongo. Se supone que este hongo... Alguien borrachito. O alguien. ¿Quién sabe? Se subió... Y lo rompió. Entonces... El hongo lo volvieron a armar. Esto ya no es natural. Y es prefabricado por el hombre. Pero miren. Vamos a checarlo. Aquí les recomendamos... Que lo primero que hagan... Es que se vengan directamente... Hacia el hongo. Para tomarse la foto. Ya que realmente... La fila se pone larguísima. Miren el honguito. Para tomarse la foto. Miren. Todas las... Malabares que tiene que hacer la gente. Sí. Para poderse tomar. ¿Listos? Ahora sí. Miren. 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 si llegamos y quieren moverse a la ciudad de los cabos a otro lado que la terminal turística autobuses el águila verdad el cabecito y la vamos a agarrar con los cabos camioncita no en la paz vamos a buscar la otra ballena vamos a buscar la otra ballena la ballena para contra la ballena pechula verde si te gustó el vídeo no olvides darle suscribir y darle la campanita vendrías aquí a valandra consideras que es de las mejores playas de méxico y el mundo déjanos tu opinión acá abajo muchas gracias y hasta la próxima no 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 no